Gente, en este vídeo vamos con varias noticias de Messi, vamos con la última crítica brutal a la actuación del argentino en Champions League. Veremos cómo desde Estados Unidos quieren fuera del PSG a Leo Messi y por otro lado hablaremos de las cifras brutales de Messi y del PSG desde la llegada del argentino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y lo vamos a hacer con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver la crítica tremenda de Michael Owen a Leo Messi tras el último partido de Champions. El PSG no pasó del empate en su debut en la Champions League, la competición que ansía ganar y más con su tridente ofensivo, pero no pudo con el Brujas en la primera jornada. Y las críticas sobre todo a Neymar Jr. y Leo Messi son totales en Francia y en otros muchos puntos del fútbol. Michael Owen, quien ganara el Balón de Oro en 2001, ha sido de los más críticos con el juego del PSG y con la actuación de los tres delanteros del París. Dijo lo siguiente, son jugadores fenomenales, pero los tres juntos son más débiles y no entiendo que sean uno de los equipos favoritos a ganar la Champions League. Creo que los equipos ingleses son muy muy superiores, de hecho creo que los fichajes como los de Gianluigi Donnarumma y Sergio Ramos les añaden más posibilidades de ganarla que el de alguien como Messi. Así lo ha afirmado, unas declaraciones más que sorprendentes ya que Owen afirma que es Messi el principal problema del equipo de Mauricio Pochettino. El futbolista argentino tuvo una ocasión muy clara ante el Brujas chutando al palo en busca de su primer gol con la camiseta del PSG. El equipo francés, gran favorito al título europeo, sigue trabajando para que su tridente ofensivo se entienda a la perfección en busca de completar ese ataque que asusta en todo el mundo del fútbol. Por tanto, palo durísimo de Michael Owen a un Leo Messi que ha sido superado en Champions League por Erling Haaland. El delantero del Borussia Dortmund anotó otro gol frente al Besiktas en el estreno de la edición 21-22 de la Champions League y suma un total de 9 entre todas las competiciones. Con los 5 que registró con la selección de Noruega durante el parón de selecciones, el atacante suma un total de 14 goles en 10 partidos en este inicio de curso. El noruego que está en la agenda de clubes como el Barça, Real Madrid, PSG, United o Bayern es uno de los mejores goleadores del fútbol europeo con tan solo 21 años. Suma 66 goles con el Borussia en 66 encuentros y registra un total de 115 goles en 160 encuentros oficiales desde que debutara en el fútbol profesional. El ex del Salzburgo también está dejando su sello en la Champions League. Anota un gol en esta competición cada 63 minutos. Sus registros son infinitamente mejores que Mario Gómez que anotó un tanto cada 102 minutos. U otros goleadores importantes como Leo Messi con 103, Harry Kane con 104 y Ruth Van Nistelrooy con 109. Haaland ha comenzado la temporada a gran nivel, suma 5 goles en Bundesliga y marcha en segunda posición para la bota de oro de la temporada 21-22. Robert Lewandowski con un total de 6 lidera con puño de hierro y Erling Haaland y Karim Benzema completan el podio con 5 goles cada uno. Y es que aquí podéis ver la clasificación con Erling Haaland destacado como líder. Brutal cifra, 63 minutos, tarda en marcar un gol en Champions. Vamos ahora a hablar del Pipita Higuaín y es que reconoce que quieren a Messi en la MLS. El Pipita Higuaín habló en una entrevista sobre el futuro de Messi o sobre su etapa en el Real Madrid. De la hora 30 del PSG, aseguró que su club actual, el Inter de Miami, va tras su fichaje y lo dijo así. No quiero meterme en líos, no sé sobre Leo en Miami. Fichó por dos años con el PSG, pero no estuvimos de acuerdo. El club lo quiere, ya veremos qué es lo que pasa. También desveló que habló con el de Rosario tras la conquista de la Copa América por Argentina y que el ex azulgrana le concedió una parte de ese triunfo. Dijo lo siguiente, cuando ganaron la Copa América, hablé con Messi, Di María, Otamendi. Leo dijo que esto también era de los que no estaban. Eso me hizo muy feliz, yo estuve cerca de ser campeón. Recordó refiriéndose a las finales que perdió con la albiceleste. Por tanto, Higuaín, que no se quiere meter en líos, pero lo ha dejado claro, quieren a Messi fuera del PSG, lo quieren en el Inter de Miami. Vamos ahora a hablar de las cifras de Leo Messi que no dejan de sorprender en el mundo del fútbol. Leo Messi es el sueño de todas las marcas porque todas quieren que el argentino de 34 años sea la cara que les represente. Hasta ahora los afortunados son Adidas, Pepsi, Lays, Gatorade, Budweiser, Oredo, Expo 2020 Dubai, Ben Guineur, Pro Evolution Soccer, Orcam, Hard Rock, Cirque du Soleil, Jacob & Co. Todos le pagan importantes cifras que aumentan el poderío económico del ex del Barça. Además de los ingresos extras del argentino en cuestión de patrocinios, tiene un salario fijo de 71 millones de euros brutos con el Paris Saint Germain, que supondrían unos 40 millones netos que entrarían a sus cuentas por temporada disputada en el Parque de los Príncipes. A eso hay que sumarle los 27 millones que percibe gracias a todas las publicidades. De esta cifra Adidas es la gran responsable de entre 10 y 4 millones de euros. Según las informaciones, tienen un contrato que les vinculará hasta que el argentino cuelgue las botas, por lo que la unión con la marca es un ingreso fijo hasta por lo menos 2026, cuando tendrá 39 años y se supone que acabaría su carrera futbolística. Hasta ese año iba a firmar con el Barça. Otros 15 kilos los percibe gracias al grupo PepsiCo, siendo Messi la imagen principal de Lays, Pepsi o Gatorade, tres de las marcas más importantes de Estados Unidos. Su contrato inició en 2017 y tiene una duración de 5 años, por lo que acabará en 2022. En el continente asiático, Leo Messi también tiene mucha presencia, con Mengwir y Pro Evolution Soccer como las marcas más resaltantes. Además de todo lo que percibe con las marcas, en Instagram hay otro negocio que domina. Se ha desvelado que Leo Messi ingresaría casi 550.000 euros por cada publicación patrocinada en su cuenta oficial, un monto que va en aumento dependiendo de cuántas llegue a hacer por mes, pero que depende de un clic para sumar medio millón de euros. Y es que no es solo lo que gana Leo Messi. En los últimos tiempos del Barcelona se hablaba del sueldo que tenía en Can Barça, pero también por otro lado, los clubes donde está ingresan cantidades millonarias de dinero. Eso lo hablaremos en otro vídeo. El PSG está amortizando el fichaje de Leo Messi. Nos gustaría saber de todas maneras vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!